¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. En esta oportunidad vamos a hablar del tercer álbum de estudio de la banda Rivers of Kneehill, titulado Where Owls Know My Name, publicado el 16 de marzo del año 2018 a través del sello Metal Blade Records. El disco consta de 10 canciones y tiene una duración total de 56 minutos. Bueno, me apetecía hablar de este disco de Rivers of Kneehill porque me parece que este trabajo fue uno de los mejores discos de death metal de la década pasada. Fue de mis favoritos, así, top 3 discos de death metal de la década pasada y me parecía interesante reivindicarlo particularmente porque al momento de grabar este vídeo falta una semana para que sea publicado el nuevo lanzamiento de Rivers of Kneehill, titulado The Work, el cual seguro será escuchado intensamente por mí y muy probablemente reseñado también. Entonces, cómo no hablar de Where Owls Know My Name porque tiene una vara muy alta, se pararon en un pedestal bastante alto y bueno, en este sentido me quería pues en un vídeo reivindicar el disco y pues mostrar por qué me parece uno de los mejores discos de death metal de la década pasada y de escucha obligatoria para quien guste del death metal. Rivers of Kneehill, tuve la fortuna de conocerlo cuando no tenían ni un lanzamiento, cuando tenían apenas dos EP y era una banda pues independiente, en una compañía discográfica muy pequeña, tenían dos EP titulados High Bar Key y el segundo era Temporality and Bound. Hacían un technical death metal pero que me llamaba mucho la atención porque no era un technical death metal que tenía esos, como mucho technical death metal de la última década, un sonido exageradamente limpio, pulido, sobreproducido, sobre procesado, sino que conservaba un espíritu bastante crudo, era bastante directo, técnico por supuesto, pero era pero era un sonido que recordaba mucho incluso a nivel de producción, a nivel de performance, más el death metal clásico que técnicas de metal de la pasada década. Aparte de eso tenían un vocalista que dentro de las bandas de death metal tiene y de los estándares de vocalistas de guturales dentro de las bandas del death metal, este vocalista no tenía un registro tan grave, tan crudo, tan cavernoso si se quiere, sino a veces incluso acercándose más al a una performance más hardcore era que del metal era. Los firma Mental Blade Records que para quien conozca el mundo del metal pues sabe que es una de las compañías de metal más grandes del mundo, más reconocidas y publican The Conscious City of Light en el año 2013, un buen disco que digamos es un tanto menos técnico a lo que venían haciendo en sus EPs, en una producción por supuesto mucho más profesionalizada, me gustó que no lo pulieran tanto sino que mantuvieran esa crudeza. Fue un buen disco, no me pareció nada extraordinario, pero es un disco pasable de death metal, nada especial, death metal puro, algunos elementos técnicos pero más que todo death metal puro. Posteriormente en el 2015 publican Monarchy, que es un disco que ya donde ya se empiezan a ver algunos cambios en la banda, particularmente es un disco en el que se empiezan a preocupar por sofisticar la construcción de canción, sobre todo la segunda parte de ese disco me parece que tiene canciones bastante regadas, bastante pensadas, no sólo en el sentido de que son más técnicas, sino que tienden a tener esos momentos más progresivos y empiezan a incorporar atmósferas. Una de las cosas que vamos a ver en World's Know My Name es como las guitarras, muchas veces siempre hay una guitarra como presentando pequeñas armonías de fondo que le van brindando como un tapiz de sonidos un poco sombríos, medio casi de inspiración black metalera. No me parece un disco del todo desarrollado, sobre todo porque me parece cargado hacia atrás Monarchy, pero cuando llega World's Know My Name cualquier duda fue despejada. En World's Know My Name nos encontramos un disco que es de death metal bien técnico que recoge influencias de por ejemplo sonidos del gen pero los mejores aspectos del gen y no los peores y es sumamente progresivo. Este es un disco que también tiene muchísimo de metal progresivo y en ese sentido hacen una combinación que para mí lo convierten en un clásico de la década pasada del death metal fácilmente por la inteligencia con la que construyeron este disco. En este disco tenemos lo mejor del técnico del death metal, sin lo peor. Por supuesto que aquí el sonido es potente, es muy comprimido, hay mucha comprensión en el sonido como es característico en muchas de estas producciones cuando rifean y cuando atacan los instrumentales que tienen una pared de sonido pero conservan sobre todo en el sonido de la guitarra también la forma en la que construyen las canciones y cómo le dan esta capa de atmósfera de fondo a la mayoría de las piezas mantienen ese aspecto bastante crudo y salvaje de un disco de death metal. nada inmaculado, nada ultraprocesado en ese sentido, ni nada muy prístino a nivel de producción. El vocalista como les digo es muy especial, esas vocales más de tono medio, que no llegan al gutural grueso o grave, que tienden a ser muchos vocalistas de death metal, lo cual pues le da una característica, una personalidad muy especial. La incorporación de voces limpias, muy prominentes en este disco también son. A veces incluso nos podemos encontrar como cántana de unísono, a veces casi que armonizan, llegando incluso a sentirse como si fuese cantable en muchos aspectos, en muchos aspectos este disco es bastante accesible. Tenemos aparte la incorporación de saxofón, un saxofón que muchas veces busca el preciosismo, muchas veces no, muchas veces busca el caos absoluto y la performance más experimental. Y como para sintetizar todo eso, por ejemplo, aparece la quinta canción que se llama Subtle Change, que me parece que es la canción que mejor resume el disco. Dura ocho minutos y medio, es la más larga y nos presenta un absoluto viaje, es un absoluto temazo. Aquí nos encontramos pasajes salvajes de blast beat, de ataque incesante en los riffs, hay un pasaje incluso que es medio industrial, que me recuerda mucho a una banda como a Nada en la Thrac, por ejemplo. La misma canción te presenta pasajes de canto limpio, prácticamente de coros de cualquier banda metal progresivo, al mismo tiempo que la canción a la mitad tiene uno de los fragmentos mejor desarrollados y mejor pensados de todo el disco. La canción en un punto se suspende, empieza a creer un crescendo fabuloso, donde poco a poco se van incorporando los instrumentales, llega un clímax que se alarga, hay un solo de teclado, hay un solo de saxofón... Es una canción que te presenta de todo, es un temazo, es una canción supremamente progresiva, bien pensada, una de las mejores canciones de death metal y de metal progresivo, o en esa combinación de death metal y metal progresivo de toda la década pasada. El disco arranca con una introducción, con una canción intro, que tiene un aspecto narrativo, porque este es un disco conceptual que básicamente narra la historia de la última persona que queda viva sobre el planeta tierra y que aparte está condenada a vivir en la inmortalidad. Pero fue una persona que existió mientras había gente, o sea que durante todo el disco básicamente es una introducción a su mente, a los recuerdos que tiene cuando había vida aparte de la de él, al arrepentimiento de lo que llegó a vivir, a sus reproches, a sus reflexiones en torno a vivir solo en un planeta que una vez estuvo habitado, en fin. Y en esa canción introducción como que se pone el escenario para que arranque la historia. El único pero que le pongo a este disco es el siguiente, después de esa introducción arranca la canción de Silent Life, que es un temazo, pero después de una introducción así tan paciente, prácticamente meramente narrativa, pues uno espera que la canción que le da inicio como tal al disco explote y te pegue en la cara. Y no, Silent Life se construye con mucha lentitud. Al final es una canción excelente, es una canción muy bien pensada. Es la primera canción que incorpora saxofón, que he empleado solos, uno más preciosista, otro más salvaje, loco y un poco, digamos, experimental. Y no es sino que llegamos hasta la tercera canción, A Home, que es una de mis favoritas también, que es probablemente de las canciones más concretas, al mismo tiempo que tiene estos elementos de Gen, por ejemplo. Al mismo tiempo que emplea recursos tan interesantes como el solo que se emplea acá de guitarra. Es un solo absolutamente, digamos, lleno de efectos sonoros porque es medio psicodélico. No sabría decir qué pedal está usando en ese sentido porque no tengo el conocimiento técnico, pero le provee un aura bastante psicodélica a este tema y que además es el tema, como les decía, que es el primero que ataca. Desde el principio te tira el ritmo, probablemente el ritmo más cañero del disco. Las líneas de batería más salvajes en gran parte están en esta canción, con más redobles, con toda la técnica que amerita un género como el technical metal. Tenemos un interludio que es terrestre a la sexta canción, que es un interludio puramente industrial, que a veces incluso se siente como, no sé, a veces yo lo siento como si fuera el trailer o la introducción de una película como Transformers. Tenemos canciones como Hollow, The Dead Is Real, que son increíblemente, para ser canciones de death metal, para ser canciones que son intensas, salvajes, brutales, se sienten al mismo tiempo en gran medida como reflexivas, medio melódicas, pero sin ser melodic death metal en ningún sentido. Se sienten bellas. Estas son canciones que se sienten brutales en un tiempo que se sienten bellas, con un lirismo bastante interesante. En general en el disco, la forma en la que se construye la lírica medio poética, medio evocativa, me parece que no dan concordancia con la música misma, que es death metal. Sabemos que el death metal en un inicio hablaba de muerte, hablaba de gore, hablaba de cosas así fuertes, y llega un punto en el desarrollo lírico del death metal que empiezan a cambiar las temáticas, incluso muchas bandas hacen incorporar elementos de tipo social y todo, y otro tipo de enfoques líricos. Y este es uno de los discos de death metal, al menos de la década pasada, que me parece que tiene un lirismo más evocativo, más interesante, cosa que si uno lee las letras nada más, jamás pensaría que es un disco de death metal, nunca. Luego por último me gustaría destacar la canción homónima, Where All's Not My Name, que es una canción que uno podría decir que dentro del contexto del disco es una balada, es una canción sumamente paciente, hasta cierto punto melódica, calma, casi nunca ataca con los elementos más tradicionales de death metal, va siempre a medio paso, y no obstante es hipnotizante. Las líneas de guitarra son hipnotizantes, las líneas vocales sobre todo las limpias son hipnotizantes, el solo de saxofón que entra acá es hermoso, es una preciosura, es una belleza de canción. Y se termina confeccionando un disco fantástico, la vara está altísima para el nuevo lanzamiento, este disco es todo lo que uno quiere, brutal, sofisticado, técnico, evocativo, atmosférico. Esas líneas de guitarra que se ponen al fondo, a veces también con teclados, se ayudan, digamos un poco con teclados que le dan un aura como a toda esa brutalidad. Siempre ustedes van a ver una capa de fondo de sonidos como etéreos, medio claustrofóbicos, muy influenciados por el black metal. Aquí nos encontramos excelentes canciones muy bien arregladas con influencia progresivo, cuando tienen influencia de jen, cuando emplean influencia de jen en la forma de construir ciertos riffs, lo hacen muy bien pero con los mejores elementos del jen. Entonces terminan haciendo un disco fenomenal, uno de los mejores discos de death metal de la década pasada y para todo fan de death metal que no haya escuchado What I All Know My Name, creo que es una escucha imperativa. Vamos a ver qué resulta del próximo lanzamiento, tengo una alta expectativa por este trabajo sobre todo y los invito a que si les gusta el death metal, escuchen este disco, por favor, no se van a arrepentir. Eso es todo por hoy, gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita, sigan el canal en las redes sociales y nos vemos la próxima. Hasta luego.